ya va a llorar dice ya no está regañando ya lo que te pusiste es ese hilo llorando está Joselito ya ya viste el video que mandó el grupo del Joselito yo estaba llorando cuando estaba llorando ahhh mi lágrima la agarra mire mamá cojo con la agarra no pero no sé que leen las lágrimas porque ella está llorando no plato el torneo no no en una en una no 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 ok ok Ya me quiere hacer así también La quiere avanzar Sí, ya me quiere hacer así Y yo hasta más voy a llorar Pero prácticamente que mi madre me desee su muerte a mí no se arroga Que me diga que no es mi madre es algo difícil Yo la quiero y la respeto a mi mamá Yo sé que no me he creado sin ella Pero el saber que mi madre me diga que no soy suya y que no existo para ella Que es algo importante Por eso yo no sé con la youtubera Porque yo no me sentía capaz de dar salida Es algo difícil Saber que es mi madre que es el amor Yo a veces necesito que alguien me abraza y sentirme yo Algo así Pero a veces no puedo Por lo menos pero me voy a decirle yo a mi papá Con ella yo te quiero Yo como no quisiera una mamá así Como la decirme Que me diga hija yo te amo Porque yo soy madre y yo lo voy a descubrir con mis hijos Y porque ella me dice eso pues Que Dios la bendiga Yo no le puedo decir eso Porque es mi madre y todo Pero yo estoy pensando Pero yo estoy pensando que es lo difícil que es lo recuerdo Y el corto yo le cuento las cosas que yo he hecho A ustedes nunca se los había contado Porque tiene la gente la mala costumbre que dice Ah la carnita llora porque necesita Si puedo necesitar Pero no es para que me jure Soy una mujer que siente y tiene dolor Pero de veramente hoy ando trima Y he pasado toda la manzana de yo la vida Y soy fuerte por ti Ya no aguanto Eso yo no aguanto ¿Ahora chala Cory Un segundito ¿Ahora chala Oh nochleito? Es de esa conquista Entonces chiquita Que se hace あ�� Que me merece que mi mamá House Que no es Estar Tiene que estar en la colera, sabe que es el que se pide. Imagínate que te enterreste el cuarto. Tiene que estar en la última, la otra. ¿Dónde te presionan esas muertas? No, yo lo paso. Porque aquí todos se quieren. Aquí todos se quieren. Estamos mucho. Porque todos se quieren. la bomba a perder el tiempo a estar aguantando ustedes han visto como yo he venido demoradamente, a veces me he hecho usted en broma Carlita se ha pegado a su pero a mi no me gustan lo que me pasa tranquila yo no me acuerdo para donde ir perdido el vapor de toda mi familia pero a mi no me gustan la pisto y voy a seguir adelante en el nombre de Dios, vamos a probar salud ahí es, ahí es ahí por qué yo no pido ahí se me llama a la pared, se me llama a la pared ¿ya? es mi niña, es mi querida yo-ho yo-ho si se muere, si se muere Prácticamente yo vivía con mi papá, pero yo no fui a vivir con ella porque yo la estoy en el hospital, que me aparece en el hospital. Pero lamentablemente ella se ha comenzado muy mal con ella. Yo mejor, yo he estado con ella y mi marido de ella este tiempo. Yo he estado con ella y mi marido de ella, porque yo no voy a ir a la paz. Mire, yo no sé si tiene esto que se va a hacer, pero conmigo no se tiene que visitarlo también. Yo soy una persona que... ¿Y yo ando bien rayada? ¿Ustedes miran esto? ¿Por qué? Porque yo decía a mi hermana que lo veía con ella. Aquel día que andaba en Morena aquí, si yo no me hubiera gustado, el cuerpo me hubiera dado. Pero prácticamente no me hago parte por mí. No, porque yo... Solo yo no me he hecho, yo la he hecho. Ni me de fuerza no me hace fuerte. Ellos de mi atún no pueden entender por qué están ahí mamás. Pero yo creo que ustedes, su mamá lo quieren, yo lo contigo y yo lo voy a hacer. ¿Y eso ella lo hace cuando ha tomado? Siempre van a tomar. Y hoy me lo dijo otra vez. Se me corrió de la casa otra vez. Pero como yo me tengo pa' dónde agarrar, me voy a hacer la posibilidad. Yo me hubiera ido. Yo me estaba haciendo bueno. Ahí me va. Y sigo, sigo luchando. Y por eso a veces me da cólera que la gente no puede hablar cosas de la gente. A mí me ha contado muchas cosas. A mí me están hablando así. Y se meten con mis hijas y los mis pies. De una vista que los mis pies. Yo a mis hijas, yo los mantengo como yo pueda. Para llegar a las tías, aunque lo pueda. Pero igual. Si se lo vio que no es venir a perder el tiempo aquí, prefiero mejor venir a perder el tiempo aquí. Prefiero mejor venir a perder el tiempo aquí. Pero en mi casa, estar peleando con mi mamá, estar disfrutiendo. Al simple, abusada, no. Que siempre me la voy a estar conmigo. Aquí estoy y aquí voy a hacer. Más que algunos, digo, la carita es de por fin, distraigo en allá. Pero prefiero estar aquí, la distraigo aquí. Estar de mi casa, como dicen los galenos, que están aquí. ¿La verdad? Y yo es porque ya no aguanto. Sinceramente, no llegué a mi niña. Y yo lo sé bien. Yo lo sé, pero no varía la cosa. ¿Por qué llegué a mi niña? Yo te digo que a veces quisiera que no haya nacido, para estar así. ¿Dónde le hagas eso? Pero si yo no me quito de la vida, por decirlo. No, ¿por qué yo no llegué ahí? No, pero si yo no me quito de la vida, por decirlo. que tienen encima, y ellos hacen el cifrán, entonces, todo otro, ellos no han de mentir, ellos no han de mentir, ellos tienen peculia, usted no le da importancia a lo que le digan, usted tiene que seguir adelante, tiene que tratar la pasquera de sobreputar la cabeza, el capejo no da la renta, el capejo, es corporatorio, está comiendo viejo ahorita, usted no, usted tiene que ser atribuente, tiene que tener paciencia, porque a veces se sabe que es una obra de ojos, todo, 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 todo ser que se te molesta, dicen cosas que no quieren decir, cosas que no quieren. está hablando así, de lo que te dieron a ella, compartirle a ella, mira a ver, de los 10 dólares que te dieron a ella, compartirle a ella, para que a ver si es verdad, y vos lo que hablas es verdad. hay una reacción del alcán y crushed una presión que заключoto no tiene la prensa, las mujeres fueron peleas que no lo pueden señalar, por lo que no debes decirte de la bar atrapabilidad, de los 40 mil metros que han acuerdo. ¡Vamos! No lo voy a… no, no tengo que tomar la cosa muy ¡asatento! Porque de esto se creía soltornio. El día, imagínate yo la razón me acertaron, ahí acabaron de hacer cosas. La, tenía una boca, para que tenía que estar bien, porque el hijo, que no, el hijo de la madre, porque el hijo de la madre, porque él es el que te den. El hijo de la madre… 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 y es el que te va a sacar adelante, es el que te va a suceder, es el que te va a suceder no te da importancia, no te da importancia a lo que la gente te diga tú tienes que seguir, lo que te toca es seguir adelante lo importante es que no es la postura esto es lo que escribió, es tan viejo, es tan viejo es tan viejo ya tomó y el sol, están diciendo, de dónde viste el sol sobre todo aquí está ya para que la vive y yo sí y todo, en la propia portada y yo sí aquí en la misma prácticamente aquí le vamos a quitar todo esto y dan ahí en la con los 50 dólares y mire, aunque no me lo crean, viene una persona a regalarme un completo, una caja secreta de las que yo tomo 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 y para qué eso es para el epilepsia o sea, yo me tengo que estar tomando las pastillas todos los días y a veces cuando veo malas no pasa con uno no, el que así como le da palabras de esto es una bolasa también por lo que viste ¿y tú la que le vas a actuar de la violenta que él no es una bolasa y esto es un mensual pero Y él es el que me dice No, a la fuerza te va a tomar Pañuelo, pa' vos Pañuelo Algo otra puede decir No, la Carlita es paja No, yo sé lo que es Porque yo lo estoy sintiendo Yo no sé lo que es Todo se lo deseo Pero está bien, aquí estamos Todos somos Carla ahora Todos son Carlita ahora Ya le va a decirle a Silvia Así como le está dando abrazos También dale lo que te dieron Así como le está dando abrazos Dale dulce La ganancia te está Dando aquí Pero la Silvia agarra Agarra con una mandala galleta Y con otra de los dos No, 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 no Yo no voy a hacer el arrebate No, no fue voluntario No, pues yo la voy a bloquear Para ella Pero la voluntad es la que cuenta Y el sacrificio No, no voy a hacer el arrebate Si el sacrificio es la que cuenta No, no, no voy a hacer el arrebate Para el arrebate Para el arrebate